Cuando yo canto Cuando yo canto, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Perfecto, porque no estoy cantando Adelante, adelante Yo quiero solo al hombre cada día Una mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo Que no me falte abrigo si es el frío Me pido pocas cosas a la vida Las que guardan él conmigo Cuando partas sin destino Dame la otra Yo quiero que me beses en la loca Y una guitarra en una copa No creo que me prenda mucha pasada No quiero ser político ni rico No sueño con poderes ni la urales Yo sé que solamente se me aunque Mis tontas van a irme a verme la vuelta Me pido pocas cosas a la vida Las que no compré el dinero Son las cosas que yo quiero Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra en una copa No creo que no pretende mucha pasada Pero bien alto Lo más en el que empiezo con una riña Y a veces hasta donde la otra mejilla No sé si es mi libertad No abraza tu agua No soy de los que pierden sin cara No sé si es mi libertad No pido pocas cosas a la vida Si al final de la puerta Muchas cosas no son Dame la otra Dame la otra Yo quiero que me beses en la baja Y de la guitarra Dame una copa No creo que me canta mucha pasada Yo quiero que me beses en la border Que me beses a mi Ay, 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 ay.